Mi nombre es Marcelo del Castillo Buzot y trabajo como investigador aquí en el Instituto de Física de la UNAM. Mi formación principal ha sido en teoría de la física del Estado de Soledad, pero actualmente me dedico a sistemas complejos, en particular hemos hecho estudios bastante originales en sociofísica y econofísica. Así como la biofísica mezcla física con biología o astrofísica estudia los astros, lo que hacemos es utilizar la experiencia y herramientas de la física para resolver problemas sociales y económicos. En mi curso usualmente tenemos inscritos y como oyentes estudiantes de muchas facultades. Tenemos gente de economía, de derecho, de química, porque muchos de los problemas actuales que enfrenta la humanidad son problemas interdisciplinarios o multidisciplinarios. En econofísica estamos investigando el gran problema actual de la desigualdad económica y social. Cuando hablo de desigualdad podemos estudiarlo matemáticamente con distribuciones estadísticas de riqueza o de ingreso. La riqueza es dinero acumulado o bienes, mientras que el ingreso es más fácil de medirlo, que sería la cantidad que recibe por ejemplo cierta compañía o persona en un trimestre, al mes, al año. Encontramos que naturalmente el comercio produce cierta desigualdad económica. La analogía en física que tenemos es un gas de partículas. Las partículas en este aire, en el gas que respiro, tenemos moléculas de hidrógeno, oxígeno, etcétera, están chocando, colisionando. Y en cada colisión de moléculas o átomos se conserva la energía. En economía pasa algo parecido. En tiempos cortos el dinero que circula se conserva. Cuando yo te compro a ti algo, tú me compras algo, el dinero que tenemos se conserva menos que lo quememos. Y entonces, por analogía, encontramos que las partículas que en el gas que se mueven, hay partículas muy, muy energéticas, muy rápidas. Tenemos también agentes económicos muy ricos, que tienen la suerte de que en cada colisión van ganando energía. Otras partículas o la mayoría tienen poca energía. Bueno, ese modelito es muy interesante. Y los datos de muchas economías y países, como México, Estados Unidos, muestran que la distribución exponencial, que es la que aparece de Maxwell, es buena para la mayoría de población. Estamos publicando un artículo en una revista holandesa que muestra cómo la distribución de riqueza para la mayoría de población en México, por muchos años, es casi exponencial. Y para los más ricos, esa exponencial es una función de Pareto. Pareto era un italiano que vivía en Francia y demostraba que para los ricos la distribución es diferente. En realidad, mi hijo, tenemos tres distribuciones, que serían la cuasi exponencial, que mencioné hace rato, la Pareto para la mayoría de población rica, y la super Pareto, otra Pareto para los muy, muy ricos, que no aparecen, por ejemplo, en los datos del INEGI. El INEGI hace encuestas por hogares donde averiguan más o menos el ingreso por familia, por persona. Eso es súper rico, otra parte. Bueno, es muy interesante porque ahí estudiamos la desigualdad económica con herramientas de la física. También estamos estudiando la riqueza de las compañías más grandes del mundo. Estamos publicando un artículo muy importante de las 2.000 compañías privadas, privadas en el sentido mexicano, que están en pocas manos y tienen acciones mundiales. Esas son mis compañías de Forbes, incluyen compañías de Japón, México, Argentina, etc. Y son compañías que venden mucho, ganan mucho, y cuando hacemos mediciones de su riqueza per cápita, por empleado, nos dan distribuciones muy parecidas a las distribuciones nacionales.